¡Hola! ¿Cómo están? ¡Feliz domingo! ¡Feliz domingo! Aunque ya no importa ni en qué día estemos, ¿verdad? Ya no importa en qué día estemos, total, todos se ven muy parecidos, pero bueno, pues hay que echarle ganas, hay que estar con la mejor actitud que se pueda. Me han preguntado si no me he puesto como un poquito mal, ansiosa o porque traigo mucha, mucha positividad, pues la verdad, chicas, yo les voy a ser sincera. Sí me siento encerrada porque pues no he podido ir a Rosa, a Target, a todos lados a donde voy, pero ustedes saben que yo trabajo desde casa. Sí me he sentido de repente un poquito así como que quiero respirar y me salgo al patio y todo, y me salgo a caminar ahí alrededor del patio, pero me he sentido bien, me he sentido bien porque sé en mi corazón y confío en Dios que esto va a pasar. Por más duro que sea, esto va a pasar y Dios nos va a ayudar para que esto pase y pronto vamos a poder estar bien, este, como, pues la normalidad. Aunque si ahorita tenemos techo, tenemos comida y tenemos a nuestros familiares al lado, tenemos absolutamente todo, todo. Incluso aunque estemos un poco enfermos o estemos enfermos, si tenemos vida, si tenemos vida, tenemos todo. Y claro que han dado sentimental y claro que me duele no poder ver a mis hermanos, a mi papá. Hace una semana cumplió años Santi, mi sobrino, y sí me dolió que no podernos ver, y sí me dolió que no le hicieron pues fiesta porque no nos podíamos reunir y él es un niño de cinco años. Ay, mi hermoso Santi, cinco años y pues qué va a entender cuando todos sus primitos pues tuvieron sus fiestas y todo, y pues él no, pues sí, sí me pone sentimental, pero sé que esto va a pasar y cuando pase nos vamos a ver y va a ser verano y vamos a recoger los huevitos que nos recogimos y vamos a salir al parque juntos, vamos a hacer una carne asada o a lo mejor alguien trae un guiso o unos sándwiches. No sé, chicas, pero nos vamos a ver con mucha felicidad. Yo sé que voy a poder ir a ver a mi mamá, sé que nos vamos a ir por ahí al restaurante que a mi mami le guste, la voy a poder abrazar, yo sé, chicas, o sea, yo sé que esto, yo sé que esto va a pasar, por eso también me siento contenta y créanme que he aprovechado los días. Les voy a enseñar mi closet, ah, no, porque Mochis está, está aquí adentro y se anda bañando y creo que está sin ropa, entonces no, pero chicas, arreglé mi closet, yo mi closet siempre es mi punto débil, mi closet siempre es lo que está súper tirado, que en esta casa podrá estar todo bonito, con flores, con velas, todo, pero mi closet no entré, ni a mi closet ni a mi cuarto de maquillaje. Entonces mi closet ya lo arreglé, bueno, que es el closet del Mochis también, lo compartimos, y el cuarto de maquillaje me falta, ese sí está súper tirado, pero ahí voy, ahí voy, la lavandería, también ahí la llevo, estamos haciendo eso, estamos limpiando y todo, pero bueno, chicas, ahorita lo que tengo que hacer, ya barrí, ya barrí la casa, pero le falta una trapeadita, así que me voy a poner a trapear, chicas, las dejo y ahorita regreso con ustedes. A darle la trapeada, chicas, a darle. A darle la trapeada, chicas, a darle. Cuando estaba editando el video, me di cuenta que no les enseñé las flores que me compró el Mochi, miren, qué bonitas florecitas, me las compró para que la casita oliera rico y se viera alegre, ahí están. Ya terminé de trapear, ya terminé de trapear, se ve muy brillante el piso, miren, muy brillante. Chicas, la alfombra no está cochina, no sé por qué siempre en la cámara se ve como si estuviera sucia, pero no está sucia. El Mochi la lava con, ¿qué me llama? Con la aspiradora para limpiarla. Miren, si me pongo a este otro lado, se ve mejor. Incluso hasta el sillón pareciera sucio, pero no, ese es el color. Está bien bonita ya el piso, bien reluciente, ahora sí. Y ahorita ya me está esperando ahí. ¿Por qué me estás esperando? ¿Eh? Para hacer el pastel. Diles hola a las chicas, ¿no te habían saludado? Hola. Oigan, vamos a hacer un pastel. Un pastel. Espérate, 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 déjame decirle. No se aguante esta niña. Chicas, vamos a hacer un pastel de plátano. Esta es la cajita que yo estoy utilizando. Tiene que ser un yellow cake mix. A ver, Aurorita. ¿No? Ponlo. Ajá, ponlo. No se te vaya a tirar nada. Es... Despacio, despacio. A ver. Ahí está con las dos manitas. Despacio. Chicas, les voy a enseñar por mientras los ingredientes para que ustedes se vayan preparando. Son tres huevos, una tacita de leche, media taza de aceite vegetal y dos plátanos machacados. La caja de pastel dice que una copa de agua. Una taza de agua, pero yo la cambié por leche. Ya le echó toda la harina a Aurorita. Es de esta, chicas, del... Sí, el yellow. Ajá, yellow cake mix. Chicas, ¿es un pastel de qué, Aurorita? De banana. De banana, ajá. Es la banana. De banana. Échale ahora la leche, mi amor. ¿La leche es esta? Sí, échale la leche. Esa. Con cuidado, no se te vaya a tirar. Aquí vienen los ingredientes. Chicas, pero en vez de agua, nosotros le vamos a echar leche. Ahí está. Ahora, échale el aceite vegetal. ¿Qué es este? Sí, con mucho cuidado porque está bien. Ajá. Con cuidado. De huevos. Los huevos. Échale los huevos. Muy bien. Ella lo está haciendo solita. ¿Y el plátano? El plátano, pero déjame darte una cuchara, ¿no? ¿Para qué? Sí. Por si no puedes. Échaselo por un ladito. A ver. A ver, yo te agarro el de este. Y tú se lo vas echando. Así. Que no se te vaya a tirar nada. Aurorita nos va a preparar un pastel de plátano bien sabroso. Chicas, esta receta la vi en el canal de Carla Celis. No sé si ya la conozcan. Pero hace unas recetas muy ricas. Como de dulces y de... Así, cosas sencillas, pero muy deliciosas. ¡Va a saber quién va a la panar! Ah, no. Pero ahora vayas a probar con el dedo. No, la voy a hacer como cuando está allí. Ok. Ya se está ahí la mezcla, chicas. Se ve bien rica y huele a tan rica. Y huele a banana, ¿verdad? Chicas, le voy a echar suficiente aceite, este spam. Para que no se vaya a pegar el... El pastel. El pastel. Así es. Tiene que ser... ¿Lo probaste a mí? No pasa nada, quítatelo. Tienen que ser del mismo tamaño, pero nosotros no tenemos. Así que pues vamos ahí a cortarle un poquito al pastel. Y esperemos que todo funcione bien. Así, muy bien. Ahora, ¿otra cucharada? Dos cucharadas. Dos cucharadas, sí. Esperemos que sea suficiente. Échaselo. Ok, déjalo así como... Así irá. Así para que salga todo. Ok. Y luego... No, no, no tan fuerte. Agárralo. Espérate. Vamos a ver si es suficiente. Ahora echa otras dos cucharadas. Ay, aurorita, ya sabes hacer un pastel. Chicas, el horno está a 350 Fahrenheit y van a ser 20... Le voy a poner 20 minutos porque es de 20 a 25 minutos. Entonces, ahorita vamos a checar cuánto se tarda. Vamos a prender la luz para ver ahí los pastelitos. Ahora vamos a hacer el betún. Ahora vamos a hacer el betún, chicas. Lo que se necesita son 3 tazas de azúcar glas, pero yo solamente estoy utilizando una taza y media porque dice ahí la receta que si no quieres que esté tan dulce le pongas menos. Entonces, son 3 tazas, chicas, pero yo puse la mitad. Una barra de queso Philadelphia, una barra de mantequilla sin sal y una cucharada de vainilla. A ver, aurorita, esto es para cernir el azúcar glas. Vas a echarla aquí. No se te vaya a pasar para el otro lado. Ok, tú échala ahí. ¿Ya la echaste toda? Ok, y ahora vas a mover esto. Hazlo así, aquí adentro, pero lo vas a mover. Agárralo de aquí y luego lo vas a mover. Así, despacito. Agarra la cuchara y le vas a hacer así nada más. Esto creo que se llama cernir el azúcar. O la harina o lo que sea. Se tiene que hacer esto para que el betún quede más rico. Ahora echa la barra de queso Philadelphia, mi amor. Y toda. Échala. No quiere salir. No quiere salir la barra. No. A ver. Ahí está. Tiene que estar a temperatura ambiente, chicas. Ahora la mantequilla. Échala. Échala. También eso. Eso. Ajá. Y ahora la vainilla. Una cucharada de vainilla. Échala. Agárralo. Agárralo todo así. No te vayas a saltar. No le vayas a saltar a mi muñequita. Hay que mezclar eso. Se ve deliciosa. Ese es el betún, mi amor. Ahora. Chicas, así quedaron los pasteles. Pero se acuerdan que este es más chiquito que este. Entonces ahorita lo voy a medir para cortarle lo que sobra. Pero Aurorita me va a ayudar a cortar el plátano. Córtalo bien delgadito, Aurorita. Más delgadito. Mira, te voy a enseñar cómo. Súper delgadito. Así. Ok. Súper delgadito. Vamos a poner aquí la cámara para que te grabe, Aurorita. Ajá. Súper delgadito. Súper, súper delgadito. Y yo lo que voy a hacer, chicas, es... Voy a sacar esto. Lo voy a poner aquí arriba. Y voy a cortar como el extra. Lo voy a cortar por dentro. Para que sea del mismo tamaño y no tenga problemas a la hora de embetunarlo. Ay, muchas gracias, mi amor. Ya sabes cortar plátano. ¿Y la vez pasada qué cortaste? Creo que corté... Salchicha, ¿verdad? Sí. Delgadita. Salchicha. No tan delgadita, sí, pero... Ok. Miren. Ya está aquí, así que ya nada más quitando el pan. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No importa que no tuviéramos moldes del mismo tamaño. También lo que podíamos hacer es meter ese pastel primero y luego el otro. Ajá, pero nos íbamos a tardar mucho y luego imagínense la desesperación de comer. Todo este pan no se va a tirar, no se preocupen, miren. ¿Quieres probarlo? Y espératelo. Está bien bueno. Bueno, oigan, aquí tenemos ya el betún y nuestras palitas. Vamos a ponerle el betún. Miren, espérame. Yo se lo voy a poner primero y luego ya tú se lo extiendes. Bueno, entre las dos. ¿Ok? Vamos a extenderse. Así. Qué rico se ve, Aurorita. Necesitamos más. Yo le pongo más. Y tú se lo vas extendiendo. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Anda, le extiéndeselo. Ay, qué rico, chicas. Hay que dejar un poquito. Así. Ya no se lo expandas tanto. Hay que dejar un poquito para... Sí. ¿Eh? Hay que dejar un poco para la parte de arriba. Ahora vamos a ponerle el plátano, mi amor. Aquí arriba. Así. Muy bien. A lo mejor vamos a necesitar más plátano, Aurorita. Tal vez sí. ¿Verdad? A lo mejor vamos a necesitar más plátano. Vamos a echar el segundo pastel. Ay, no se me quebró, no se me quebró. Miren nada más. Y le vamos a poner betún arriba. A ver. Yo se lo pongo y tú lo esparces. Ven. Dale. Esparceselo. Está quedando bien bonito. ¿Qué sientes, Aurorita? Tu primer pastel con tu mamá. Esparce esta. Pero una vez hicimos una. ¿Cuál pastel hicimos? Ya no me acuerdo. Una de chocolate. ¿En serio? Sí. Lo que yo siento es que se están tardando porque ya me lo quiero comer. El mochi está grabando. Ay, chicas, no se preocupen si no está tan bonito la mezclada. No importa la... Bueno, no la mezclada, la embarrada del betún. Porque pues se lo van a comer ustedes. Ya si alguien más se lo van a llevar... El betún está bien rico. El betún está bien rico, ni tú lo probaste. ¿A qué sabe, muñequita? Sabe como a vainilla. A vainilla, con queso filadelfia y con mantequilla. Entonces voy poniendo la cafetera con café o qué? Ay, sí, qué rico. O no, no, yo quiero leche. Leche. Pastel sin leche no es... Y Aurorita no puede tomar café porque es una little one. No puedo. Ay, esto, delicioso. ¿Usted es leche y yo café? Sí. Chicas, de verdad que aún no lo hemos probado, pero ya se me está derritiendo la boca por este pastelito. Y bien barato que salió mucho, la verdad. ¿Qué, mi amor? Mami, yo ya probamos el frosting y está bien delicioso. Bien, y también el pan ya lo he probado. No, esta ahorita, pues estos parecen vacaciones para ti, pasteles, películas de Harry Potter. Sí, sí. Chicas, y el toque final, la nuececita, si tienen de esta así como de corazón, pues de esta. Y si tienen machacada, machacada. Mami, ¿por qué está llenándolo de adentro? Porque también se llena lo de adentro, mi amor. Es llenar todo el pastel con nuez, ¿a poco no? Se les hace agua a la boca. Ay, ya me quiero comer este pastel. Bueno, ustedes pueden agarrar un pedacito y el resto es para mí. No. No, boy, si tenemos que comer poquito. Una probadita. Creo que papi se lo va a comer todo. Se lo va a comer todo. Yo puedo hacer trampa y no puedo cenar y como puro pastel hoy. ¿Vas a comer puro pastel? Sí. ¿No puedes comer puro pastel? ¿No es healthy? No, ¿es saludable? Healthy, healthy no es. Pero si lo comemos todo con moderación, está bien. A ver. Acá tengo a alguien que está esperando con moderación ahí el pastel. Y piensa que le vamos a dar. Bueno, esas ahorita están de sí. Listo. Ahorita, a ver. A ver, vamos a presentárselos. Aquí está. Sí, ve niña. Wow, le voy a dar un acercamiento, a ver. Allá. Qué delicioso. Ahorita lo vamos a cortar. Romeo, ya lo estás esperando, Romeo, el pastelito. No, ya lo estás esperando, papá. Él puede comer las orillas. Ya va a partir el pastel. Necesitamos a Susy. Susy siempre parte los pasteles. A ver, la primera rebanada para mí. A ver. Ay, ay, ay. No, puede ir para abajo. ¿Así? Sí. Ok. Ay, miren qué delicia. Este es un pedazo para mí. No le sirvas mucho porque a lo mejor no le gusta. No. Vamos a probarlo. Lo vas a probar ya. A ver. ¿Qué tal? ¿Te gustó? ¿Le pongo nieve o no? Sí, una cucharada nada más de nieve para compartirlo. A ver. Ay, ay, ay. Yo quiero ver que pruebe el mochi y el pastel. Voy a ponerle todos los sabores juntos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahora ahorita yo lo hicimos. ¿Cómo ves? Cuando se acabe pueden hacer otro. No, es mucha azúcar. Ahora sí, chicas, el mochi fue el consentido. La vez pasada él nos cocinó, nos hizo la carne. Pero ahora te consentimos a ti. ¿Te gustó? Ay, mi mochi. ¿A ti, amorita, te gustó? ¿Valió la pena? Muchas gracias, chicas, por este deliciosísimo pastel de banana. De nada, bombonzote. Ahora a mí me toca probarlo, chicas. Le puse un poquito de nieve. Pero primero el puro pastel solo. ¿Sabe rico? Sabe bien, bien rico. Y saben qué es lo más importante? Que no se echaron a perder esos bananos. Muy rico. Aprovecho. Rico, económico y especial para estos días de cuarentena. Así es, chicas. Comiendo dulce la vida es mejor, ¿verdad, Aurorita? Se hace más bonito. Y luego sigue ahorita ver qué. Y juntos. Harry Potter. Harry Potter 5. Harry Potter 5. Ah, 6. Sí es cierto, ayer vimos las 6. Ya vamos acercándonos al final, Aurorita. Pero ni comimos. Al rato comemos. Primero el postre. No, 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 no